¡Que cabos! Lo que más ves tú es... ¡No quiero ver! Este no era el reloj, entonces me la voy a ver... ...y el patito de... ...y el guay a llegar... ¡Vay, eh! ¡Che, bueno! Este guay a grabar... ...y la voy a ver... ...y el guay... ...y el guay... ¡No me va a trabar que... ¡Me la chingo! ¡No! ...y el guay...